La historia de Mar del Plata Estamos hablando de lo que hoy se encuentra el hipermayorista macro que supuestamente deja la ciudad, deja al país inclusive en este lugar funcionó lo que fue el Estadio General San Martín el primer estadio más importante que tuvo la ciudad de Mar del Plata hasta la llegada de José María Minela que se encuentra en Juan Bejusto e Independencia en este lugar tiene tanta significancia en Argentina y sobre todo en la ciudad porque acá en el mes de noviembre del año 1976 un joven de 16 años marcó por primera vez sus dos goles en primera división Estamos hablando de Diego Armando Maradona Acá debutó el astro del fútbol mundial en la ciudad de Mar del Plata increíble Diego Armando Maradona cuando jugó con San Lorenzo de Mar del Plata que terminó 2 a 0 que lo convirtió en los 44 y 45 minutos del complemento Diego Maradona un pendejo de 16 años acá empezó la historia de lo que fue el romance de Diego el fútbol y la pasión por la pelota ¿Saben una cosa? hay algo que es muy interesante que me gustaría que lo vean hoy está totalmente modificado esto porque está acá el hiper mayorista macro que historia aparte va a abandonar el país ya descolgaron el cartel pero ¿saben lo que queda de esa historia del Estadio General San Martín? increíble ¿no? muchos pasan por acá y la ven a menudo tal vez algunos lo saben, otros no la entrada principal del estadio es esta la que está acá a mis espaldas este lugar entraron millones pero millones de personas amantes del fútbol de este deporte mundial que tanta historia marca en tantos lados bueno, la ciudad de Mar del Plata la tiene acá en primera persona por esa puerta ingresaron millones de almas y ahora vamos a ir ahí porque hay un reconocimiento y me gustaría que lo vean esta es la entrada principal que tantos años reflejó el Estadio General San Martín es lo único que quedó la verdad felicito a los empresarios que obtuvieron este lugar y yo no sé si esto hoy yo creo que sí ¿no? creo que este monumento es un monumento es un patrimonio histórico y tenía que ser conservado sí o sí por lo menos esto la entrada ¿ustedes se imaginan acá el ruido del ambiente cuando había un partido de fútbol? ¿se imaginan? tal cual como indica ahí la tarde del domingo 14 de noviembre de 1976 en este lugar lo que fuera el Estadio de Fútbol General San Martín Diego Armando Maradona convertía sus primeros dos goles oficiales en primera división el joven volante zurdo de 16 años había ingresado para jugar el segundo tiempo con el número 15 en su espalda marcando los 42 y 45 minutos del complemento para el equipo de la paternal San Lorenzo de Mar del Plata 2 argentino junior 5 a 30 años de aquel hecho histórico recordamos el comienzo del romance eterno entre Diego la pelota y el gol 1976-2006 ahí se cumplieron 30 años hoy estamos en 2024 y la verdad que ahora me pongo a pensar en el año 76 una historia bastante oscura y fuerte para Argentina acá se estaba realizando se estaba disputando ese encuentro entre dos equipos donde hoy nacía uno de los más grandes del fútbol argentino y mundial ¿sabías que jugó Maradona acá? sí, sabía yo jugué acá ¿jugaste acá? jugué acá el club general San Martín era el estadio San Martín lo que pasa es que después cuando se construyó el mundialista este pasó a ser para el fútbol local nomás ahí está este era el más importante hasta la llegada al estadio ¿vos jugaste acá? yo jugué acá yo jugué acá y al poco tiempo compraron no loco qué hermoso loco mirá qué buena esa caradura ¿pizaste? yo me había enterado que sabía que jugaba pero mirá todos los datos ¿viste? qué bueno estuviste en el lugar donde debutó el grosso del fútbol no vi ni a diferencia vamos vamos todavía qué bueno loco la verdad qué lindo encontraron uno de los testigos que pisó esto cuando era todo verde las gradas ¿no? donde estaban todos sentados obviamente para el que nunca vino acá a Macro los voy a llevar al interior para presenciar el lugar donde físicamente Maradona corrió y muchos deportistas más para comer de los testigos Ceja de lo que Batman contó 가 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!